Bueno, este es un potrero de avena con trébol rojo. Este cultivo lo hicimos en junio de 2018. Lo sembramos sobre un rastrojo de soja, sin fertilizantes, sin agroquímicos. Y desde junio de 2018 no volvimos a intervenirlo con nada más que con el rumiante. Y venimos manejando para promocionar la avena que semille. Lo mismo hacemos con las parcelas con el trébol rojo en el momento de la floración. Vamos dejando siempre una fracción para que semille y podamos tener plantulitas nuevas. La idea es tratar de perennizar este potrero y vamos a hacerle alguna intersiembra de perenne. Pero bueno, por ahora es lo que venimos haciendo.